El Centurión El Centurión El Centurión Longuinos fue hacia el gobernador y le dijo que solo con su muerte podrá ser curado, por lo cual fue condenado a ser decapitado. Tan pronto fue ejecutado el santo, el gobernador mostró su arrepentimiento y en el mismo momento recuperó la cordura y terminó su vida haciendo toda clase de buenas obras. Hoy recordamos a este soldado, a este Centurión, San Longuinos, quien ha reconocido a Jesús verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!